A ver Gael, ¿por qué no hablaron en esta historia? Porque no pudimos contactar los diálogos. Ok, ¿por qué no dijeron nada? Pues nada, pues no nos acuerda. Cuando ya andamos medio haciéndola, pues empezamos a hacer otras cosas y nos llamaron. Ok, ¿y ustedes por qué no hablaron? Sí, es que me quedé nervioso. ¿Quedaste nervioso? Bueno, pero para eso están aquí, para que se les quite el nervio, ¿no? ¿Les gustó hacer esta cápsula? Sí, sí. Bueno.